Un mecánico fue atacado a balazos cuando se desplazaba en un vehículo en pleno centro de Coatzacoalcos. Herido buscó refugiarse en las instalaciones de la policía municipal donde fue auxiliado por cuerpos de emergencias. Cerca de las 11 horas cuando el hombre de 38 años fue atacado a balazos cuando circulaba en un automóvil Mazda color blanco sobre la calle Hilario Rodríguez Malpica. Antes de llegar a Vicente Guerrero, los sicarios le volvieron a disparar. Por ello, la unidad presentaba impactos de bala en el parabrisas, ventana del lado del conductor y parte trasera. Vecinos del fraccionamiento Reforma reportaron el hallazgo de una caja fuerte que fue abandonada a las afueras de un domicilio deshabitado, misma que tenía huellas evidentes de haber sido abierta por la fuerza para sustraer lo que había en su interior. El reporte fue hecho por habitante situado sobre la calle Américo Vespucio entre las avenidas Cristóbal Colón y Dr. Alfredo Iglesias, donde fue solicitado el apoyo de cuerpos de emergencia. Elementos de la SCP detuvieron a tres sujetos en distintos puntos de Jalapa, luego de que presuntamente incurrieron en diversas faltas administrativas. El primero tuvo lugar luego que una mujer solicitó el apoyo de las fuerzas del orden sobre la calle Cresqui, esquina Lázaro Cárdenas de la colonia Benito Juárez, ya que su exnovio estaba muy agresivo. Al llegar al sitio, elementos de la policía se entrevistaron con la víctima, quien señaló a su expareja Mateo N., de 32 años, de haberla agredido. Nuevamente se registró un asalto en la parada de camiones de Plaza Acaya, en el poniente de Coatzacoalcos, donde un solitario delincuente golpeó y robó sus pertenencias a una joven. Los hechos ocurrieron la noche de lunes sobre la avenida Universidad, esquina con José Lemarroy, donde un delincuente sometió a un joven cuando se encontraba esperando un camión para trasladarse a su domicilio. Este martes por la mañana, una pareja que circulaba por el corredor que conecta al recinto portuario con la carretera 140 sufrió un lamentable accidente en el que el conductor falleció y su acompañante resultó gravemente lesionada. Lo anterior tuvo lugar en el denominado tramo carretero del kilómetro 13.5 en la zona norte de Veracruz. Una mujer de 84 años fue degollada con un arma punzo cortante en el interior de su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la colonia Francisco I. Madero de la cabecera municipal de Río Blanco. La hora oxisa en vida respondía al nombre de María Leonor N., originaria de Irapuato, Guanajuato. Un pintor murió este mediodía al recibir una descarga eléctrica cuando tocó con una extensión las líneas de cable de la calle en la colonia Carolina Anaya de Jalapa. De acuerdo a informes, el pintor se encontraba trabajando en una casa recién construida en la calle Río Jordán 104. Cuando utilizaba una extensión estando en la azotea de la casa, accidentalmente tocó uno de los cables de la línea de media tensión, recibiendo una descarga eléctrica que le causó la muerte. Imagen del Golfo